Bueno, nosotros publicamos el anterior álbum en 2012 y para la presentación de este, el que hemos publicado ahora en octubre, decidimos hacer una gira por Sudamérica y sobre todo en Argentina. Luego también nos vamos a Chile y entonces, bueno, pues mediante Espías, que es un grupo SK aquí de Argentina, hicimos relación con ellos, nos organizaron unos conciertos y luego mediante una amiga de aquí de Viedma, mediante Rocío, pues vinimos, hicimos relación también con el centro vasco de aquí y entonces pues salió la oportunidad y no lo pensamos, aunque el viaje sea largo de capital, pues no pensamos, no dudamos ni un minuto en venir hasta aquí. Todavía puede ser que aquí no conozcan la situación vasca o algunos sí, por ejemplo, como venimos a Viedma, al centro vasco sí, evidentemente, pero hay mucha gente que no conoce la realidad de allí y nosotros somos independentistas, nosotros tenemos una cultura, una lengua propia y aunque estemos dentro de la administración del Estado español, la parte del sur del País Vasco, que la parte del norte está bajo la administración del Estado francés, nosotros seguimos queriendo la independencia, estamos trabajando para ello, luchando por ello. El momento actual de España invita también a inspirarse mucho, desgraciadamente. El disco, el nombre del disco es Revolta, nosotros ahí reivindicamos un poco el querer darle la vuelta a las cosas, porque estábamos viendo que en los últimos años, a cuenta de lo que se ha llamado la crisis económica, pero también se puede entender como el saqueo del dinero público para dárselo a manos privadas, porque lo que se ha hecho en los países europeos que más afectados han estado ha sido salvar a los bancos con dinero de todos y luego se recorta en sanidad y educación. Y entonces nosotros en la revolta queríamos hacer un llamamiento a las personas a que no dejen que la clase política haga lo que quiera o que cumplan las órdenes que les llegan desde entes como la Troika o la Unión Europea, como puede ser el FMI, y la parte del campus hay que enseñar sino a las órdenes que P